¡Ay, mi madre! Mírenla, mírenla, es un fuego. Es un fuego. Y este fuego viene de Chiclayo. ¡Ajá! ¡Uf! ¡Dios mío! Entre las cosas que dice es que ella es la reina. Y las que han pasado por acá han sido sus princesas. ¿A quién me refiero, señor director? He pisado muchos escenarios, pero este es el que más os veo. Esta es mi oportunidad para mostrarme diferente y sentirme una reina. Mi experiencia siempre será mi mejor arma. ¡No! Yo no he venido a dar un espectáculo más. Yo he venido a dar mi mejor show. Yo no descubría las princesas del show, pero la reina... ¡Soy bien! ¡Janel Barbosa! ¿Cómo te quedó el ojo? Porque ella te la... ¡Me va a dar un soponcio! ¡La conocedora de Cumbia! ¡Me va a dar un soponcio! Estás trayendo a una recontra brava. Dale la bienvenida, por favor, tú. Aquí está, sin duda, la conozco hace más de 20 años. La conozco de siempre. Y déjenme decirles que si en el escenario he visto mujeres poderosas, ella es una de las más poderosas y con más garra, Gisela. ¡Yolanda! ¡Mirina! ¡En escena! ¡Gracias, Yanel! ¡Buenas noches! ¡Yolanda, Marina! Ella, ella es la que ha ayudado, digamos, en sus inicios, desde Michelle, Zoyfer, Karen, Juanabel, Torres, Alejandra. Bueno, no, basta, calma. Calma, Yolanda, no. No, mírela, mírela. ¡Oh! ¡Lady, ¿qué te hizo? No, mire la ley. Ah, no, a mí no me lo hacen. ¡No, te hago, Lady! ¡Lady, te va, te va! ¡Lady, se despertó! ¡Despertaron a Lady! ¡Despertaron a Lady! ¡Ah, no! ¡Qué es mi hermoso! ¡Yolanda, Yolanda Medina! ¡Es que eres un huracán! ¿Qué has hecho con esto, Flea? ¡Qué difícil! ¡No! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, por favor? ¿La despertaste a Lady, ah? Nosotros que veníamos bien modositas, hablando de la vida, viniste, tú fuego, puro buenas noches, Yolanda, guardando la distancia, por favor. ¿Cómo estás, Giselita? ¿Cómo estás, belleza? Muchas gracias, la verdad. Para mí es un orgullo pisar esta pista. Esto. Para todos los artistas peruanos, es casi imposible llegar. Muchas gracias por estos... Yo tengo 35 años de carrera musical. Eso desde lo claro. Pero 21 años como alma bella. Mira eso. Y el día de hoy, para mí, es un reto maravilloso. Todo el mundo sabe que yo canto. Sí. Sí. Pero el baile es diferente. Y hoy, este es un reto para mí. Yolanda Medina, pues, es un hit en la cumbia. Casi todo, todos dicen lo mismo, toca Yolanda a alguien y empieza porque ella ha sabido hacer de la cumbia este género de multitudes, de chicas que aparecían cantando y que ella las convirtió en grandes éxitos y que además hemos tenido el placer de contar con muchas de ellas en temporadas del programa. Quiero agradecer las palabras de Yolanda y quiero agradecer la presencia de cada una de las personas que pasan por aquí. Y cuando a veces me pongo un poquito quisquillosa es porque quiero defender esta pista. Yo siempre digo, conmigo métanse. Pero con la pista no, porque esta pista le pertenece a Yolanda, hoy día a Lady Guillén y le seguirá perteneciendo a tantos artistas que sí quieren estar aquí. Así que a todos, bienvenidos. Empezamos el versus. ¿Quién empieza para ti, Tilsa? ¿O Janet? Janet, 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 perdón, Janet, te toca elegir. ¿Quién empieza, Lady o Yolanda? Versus de cumbia. Michelle Zoyfer, Genesis Tapia, Bania Bludao, han sido las pupilas de Yolanda. De Yolanda, mira. Solo eso quería dejarlo, digo una aportación. Me gustaría ver a Lady... Claro, perdón, Bania también. Entre otras, entre muchísimas otras. Este es el momento de Yolanda y también creo que es el momento de Lady Guillén por todo. Yolanda Medina deberá vencer a Lady Guillén. Cuando Diego esté listo, vángase por favor, respire un poco, porque ellos están haciendo dos bailes. Bueno, pero están acostumbrados, ellos son tremendos bailarines. Yolanda, no me asustes. Uy, uy, uy. ¿Estás lista, Yolanda? Se toman, Gisela, cinco segundos. Perdón, me faltan cinco segundos, sí. Gracias a Plaza Bea. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, tiempo. Ahora sí, ¿lista, Yolanda? Lo digo. Música, señor director. Es una diosa, el cuerpo es un lugar. Un mundo vengo cuando la vida es pasar. Los hombres se vuelven locos, le piden en todo lugar. Y se la caderola por su forma de bailar. Y se menea, 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 menea Y se menea, 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 menea Que ella lo baila así Y se menea, menea, menea Que me tiene loco Ah, estoy violento ¡Si! ¡Sensual! ¡Ahí la vemos! ¡Yolanda Medina! tome su agua Rondón y comente mira Yolanda antes de que comente Rondón te tengo que decir algo yo le estaba diciendo a algunos periógrafos que por favor me den clases pero yo necesito que tú me des clases a mí porque no, no, no porque además no solo es que baila sino Flung como pone la cara yo quiero saber se ha pasado estaba en el aire se pasaba te dio beso te dio beso también en el aire Rondón como le quedó el ojo por Dios esto es una muestra clara que cuando la clase la trayectoria y la experiencia se impone escuchen Pulpines esto sucede en la pista esto pasa las Duster Master de la cumbia a tal lado nos han hecho gozar espectacular hemos visto día salsa bachata cumbia y que es lo que viene samba y no saben a quienes hemos invitado para el versus entonces le pregunto a Santi Lesmes para ti Santi ¿quién pasa directo a la competencia? por favor Santi a la cuenta de 3 2 1 mostramos Lady para Santi Adolfo Aguilar Adolfo Aguilar para ti ¿quién pasa directo a la competencia? a la cuenta de 3 2 1 Adolfo Aguilar a la competencia? Adolfo Aguilar Mora Morela Petrossi ¿quién pasa para ti? Yolanda Por favor, Tilsa Lozano, y para ti Yolanda ha asegurado su lugar Ha asegurado su lugar y llevó a la línea de fuego a Lady Guillén Para ambas, por favor, un fuerte aplauso Y ahora sí, yo le pido al jurado que me haga un favor Y a los comentaristas que me hagan un favor Porque creo que este momento, por quienes ellas son, lo merece ¿Podemos darles un aplauso de pie? Muchas gracias a ambas Lo que hemos visto ha sido maravilloso Espectacular Bravo, encantado Grandes mujeres Yo te digo una cosa, voy a grabar todo Y me quedo con algo, Yolanda Esta cosa dando vuelta y haciendo acá Yo me... ¿Me la tiene que enseñar? No, Armando Yo ya me lo aprendí Ahora lo que tengo es que practicar Solo que ahorita no lo puedo hacer porque me pongo Con labial, pero... No, bueno, y porque Enten está acá presente, mis respetos Perdón, perdóname, Tilsa Acá está Enten Pero la otra semana, cuando yo les veo ¡Guau! ¡No se acabó! Gracias por su presencia Gracias, Diego Gracias, Yolanda Gracias, Lady Guillén ¡A Camerinos! Y ahora... Y se menea, menea, menea Menea, menea, menea Menea, menea, menea Menea, menea Que ya lo bailes Y se menea, 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 menea Menea, 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 menea Menea, menea, menea Que me tiene loco ¡Ahora sí! ¡Ahora sí!